¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Deltrap Hotel para los Amigos, en un nuevo video parecido al que subí hace poco, sin embargo este enfocado a Autoristarek que si bien no es de mucha utilidad para practicar o nada, así que es algo bastante interesante y divertido, ¿de qué se trata? Pues como habrán visto en el título es poner el juego en tercera persona, y si bien ya se ha podido experimentar en partidas normales gracias a diversos eventos, pues se puede utilizar de manera normal, entre comillas, gracias al campo de tiro. Así que bueno, lo primero es, como el último, no tener nada en la mochila, no tener ni un arma ni nada en el inventario, y con un personaje de movilidad, reitero, yo recomiendo Pathfinder para esto, irnos a esa zona. Así que pues, voy a adelantar un poco esto, así que... Ah, ya nos vemos. Ok, perfecto, ya estamos en esta zona, gracias a la magia de la edición, y pues simplemente lo que haremos es, volver a subir aquí, en esta misma zona, para acá, perfecto. Recuerden, es muy importante no tener nada en el inventario. Ahora, simplemente nos pegaremos mirando para acá, a la pared, nos agacharemos, y llegaremos hasta el tope. Si ven, si me paro, no me puedo parar aquí. Tiene... eso tiene que pasar, no te tienes que poder parar, ¿ok? Bueno, una vez que te pones aquí, miras hacia abajo, y cambias de leyenda. En este caso yo me voy a poner a The End of Raid, y listo. Vean, aquí está. Y bueno, ya, ahora pueden hacerlo ustedes. Este es otro video muy cortito, pero espero que mínimo les ayude algo. Y bueno... Esto ha sido todo. Yo soy Deltrap. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!